¡Suscríbete! 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 de ponernos de acuerdo para que sea a través del diálogo como se viva y se dé en mejores momentos para que sobre todo en estos estados que han estado en una problemática intensa en las últimas semanas y en estos últimos par de meses, recuperen la tanciada tranquilidad. Es un día muy importante, agregó Osorio, pero será más si se conducen correctamente estas mesas a lograr los acuerdos que reciban a México. Y para terminar, las carreteras del país están listas para el periodo vacacional de verano en el que se espera la circulación de 1.5 millones de vehículos por día, según informa Caminos y Cuentes Federales. La dependencia detalla que los tramos carreteros con obras y en caso de bloqueos está preparada para tratar de generar las menores molestias posibles. Se espera que los tramos más transitados sean los que conducen a destinos de playa, así como las salidas de la Ciudad de México, Ijuana, Veracruz y Chiapas. Pues bien, ciertamente es tiempo de verano, es tiempo de sol, de arena, de playa, para algunos, para otros, particularmente los que estamos siempre en la noticia, pues son días como todos los demás. ¿Cómo es así? Claro que sí, tenemos que hurgar la noticia donde esté. ¿Y ahí estamos? Claro que sí, buenas tardes, Loreta. Gracias, don David. Desde este extremo de la mesa, los saludamos. ¿Y qué? ¿Y qué? Pues el tiempo está bonito, fresco, agradable. La brisa del mar, campechano, olor a cazón, manitas de cangrejo. Hasta las gaviotas estás escuchando. ¿De qué gaviotas me estás hablando? De esas que vuelan. Ah, de las que vuelan. Es una gaviotas que mola. Mola cantada. Mola cantada. El radar alternativo de hoy, martes 12 de julio, día del abogado, porque según el Papa, son los guardianes del derecho, porque les dicen, licenciados, el derecho, pero ninguno está, porque les dicen los plátanos, porque ninguno está en el derecho. Sí, todo está en truco. Bien, pero nada más es un chascarrillo. Le hemos titulado el radar como animales. ¿Es tan animal? Así es, ahorita vas a oír lo que dice de acá. La muerte del gorila Bantú ha puesto al zoológico de Chapultepec en la Ciudad de México, antes de Efe, nuevamente en el oro del huracán, ya que de acuerdo con Paulina Bermúdez Landa, presidente del proyecto Gran Simio, el fallecimiento de este valioso ejemplar fue resultado de la negligencia e indolencia de las autoridades de la Ciudad de México. Miguel Ángel, te llamas. No obstante, la muerte de Bantú no es la primera que ocurre por dichas razones. El año pasado murió Jambi, un orangután macho de 24 años de edad, y hace algunos meses falleció Lío, un chimpancé macho de 31 años. Además, Totó, otro hermano de Jambi, se encuentra en condiciones precarias, por lo que su vida corre peligro. Y como ustedes saben, pues nosotros descendemos del mono, o el mono descendió de las ramas y aquí nos tienen a todos. Y dice así, Bermúdez Landa recordó que desde el año pasado, la ONG propuso a la Secretaría del Medio Ambiente Local, la Sedema, no Sedena, a cargo de Tanya Müller García, trasladar a los orangutanes que hasta entonces habitaban el zoológico, ubicado en el llamado pulmón de la ciudad, y no obstante, el 24 de julio, hace casi un año, el orangután Jambi, uno de los dos ejemplares de esta especie con que contaba el zoológico de la capital del país, murió a causa de pancreatitis. Además, el pasado 24 de marzo, escuché fechas, ¿eh?, falleció el chimpancé Lío. La Sedema informó que sucedió de manera repentina y sin haber mostrado síntomas de enfermedad, versión que entra en contradicciones con un video que Ciudadanos publicaron en redes sociales. ¡Ay, las benditas redes! De acuerdo con la activista, los impuestos de los mexicanos que se destinan al zoológico son utilizados para fines perpetuados a la corrupción interna y para fomentar la visión de los animales como mercancía y como negocio, no sólo para Chapultepec, sino para otros recintos de este tipo en todo México. En la grabación se observa cómo Lío, quien vivía desde hacía 20 años en el zoológico, se encuentra tirado en el piso, mientras Julie, la chimpancé con quien compartía la jaula, trataba de reanimarlo. En su momento, Proyecto Gran Simio, PGS, por sus siglas, acusó negligencia por parte de las autoridades, ya que aseguró que el animal comenzó a convulsionarse tras caer de un árbol y no recibió atención médica hasta 20 minutos después de que ocurrió el incidente. Bermúdez denunció el hecho ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa. Sin embargo, acusa que no se le brindó respuesta sobre qué fue lo que ocurrió. Toto, hermano de Yambi, es el único orangután que continúa con vida en Chapultepec, y la ONG emprendió una lucha para que las autoridades lo trasladaran a mejorar o mejoraran las condiciones en las que se encuentran. Pero una vez más, las autoridades decidieron ni nada, nada, no escuchar. Clamor ciudadano, cerca de 150 mil personas han firmado la petición de trasladar a los orangutanes del zoo de Chapultepec al santuario de primates en Sorocaba, Brasil, desde que Yambi murió. En agosto, cuando se habían recabado 135 mil firmas, Bermúdez se reunió con Juan Arturo Rivera Regoyero y representantes de instituciones ambientales quienes se mostraron evasivos. Lo clásico. Fueron reunientes y tomaron actitudes nefastas. Ellos insisten en que todo está muy bien. Dicen que podrían traer otro orangután para que Toto no esté solo. pero eso a nadie le interesa. Si lo van a tener en las mismas condiciones en que Yambi dijeron en su momento a ese medio pues para qué carajos. Perdón por lo de para qué. Proyecto Gran Simio está convocado a una protesta para exigir que Müller comparezca ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el ALDF, y que explique el porqué de la muerte del gorila Bantú. Una preciosidad de gorila así. Pecho fornido. ¿Cómo lo describe Polo Polo? ¿Nunca te había oído dar así un ejemplar masculino? Espalda plateada. Nosotros decimos en la espalda plateada. ¡Ah! Pues ya lo he visto usted. ¿Verdad? Yo no lo dije. Yo no lo dije. Miela, tranquilita. Polo Polo, todo lo narrado con el caso Bantú y sus congéneres es cuento de niños. Comparado con lo que ocurre en los dos zoológicos en Yucatán, el del Centenario y el Animaya, a cargo del Ayuntamiento de Mérida. Luz de Dulzay en Mérida y la Reina en Tisimil es un renego de animales en cautiverio, mismos que las autoridades competentes deben investigar a fondo, pues son muchas las voces que han manifestado el maltrato, comercialización de especies endémicas y exóticas que realizan los encargados de esos sitios que rayan en el paroxismo, la inmundicia, la corrupción y la maldita impunidad, solapadas todas por quienes juraron defender y hacer valer las leyes, entre ellas la de los animales. Y lo dejo sobre la mesa. Los animales son seres vivos, que ameritan hasta las plantas mi querido de los animales. Los animales son seres vivos, animal mineral y vegetal. Nunca te he mordido una planta devoradora. Hasta hoy no he tenido frente a mí a una devoradora, aunque ese era el nombre que se daba a un a una aspiradora, ¿te acuerdas? La devoradora. La devoradora. Y pues hay que procurar que tengan las funciones adecuadas para que los seres humanos disfrutemos de su presencia. Demasiado cargan ya estos buenos seres vivos con estar encerrados. Dicen también mucho que en la medida en que tú trates a un animal es tu tu carácter. ¿No? O sea, si eres tú una buena persona, lógicamente vas a tratar. Sí, yo diría que es el respeto a la vida. Definitivamente. Y pues, como mascotas, pues un perrito siempre nos trae muchas alegrías. Digo, pobres animales que pueden estar en los lugares. No se valen si además de los que los sacas de su medio ambiente tienen una cosa celática y los metes a unas jaulas como si fueran presos allá de cadena perpetua, no le das una comida que a ellos ni siquiera les gusta porque no eso come, les dan pollo, les dan, no sé, bueno, lo que... Se supone que los veterinarios deben determinar de qué se alimenta cada especie. Pero la muerte fue precisamente negligencia de los veterinarios con dos ciudadanos. El levantó fue que lo querían llevar porque lo querían aparear con otra, con una... una... orangutana... ¿No? Le preguntaron a la agencia de su agrado... ¿Esta gorila? No, 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 no. No, 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 no. Creo que habían dos gorilas en Guadalajara. Estaban en celo... Estaban en celo y le aplicaron una anestesia que no... no le cayó y lo mataron. Sencillamente lo mataron. Bueno, no sé si esta ley contra el maltrato de animales que existe en Yucatán a nivel nacional tenga similares. ¿Por qué me gritan a mí? Habría que poner el mayor cuidado en que estos... Sí, porque una parte... Ejecutar desde la fauna es de nieveclar. Claro, y la negligencia de las personas con... que cuidan de ellos, ¿no? Y si no fue así, pues que hicieran las pruebas que en su defensa correspondan. Si no, deben de ser sancionados y... pues bueno, la sociedad también emite su juicio. Y comentaba también don David ya casi al término de su lectura el contrabando también que muchos zoológicos de menor tamaño han hecho de las... Y los familiares. Gracias, ¿no? Así es. Aun y cuando esto pues está normado por la semana la profepa y otras instancias que tienen con su cuidado la fauna silvestre de nuestro país. Así es. Hay muchas leyes que son letra muerta y desgraciadamente lo que está sucediendo en los zoológicos el más prestigiado habido y por haber en Chiapas hay uno que es muy... Sí, sí. Sacango. He estado ahí, ¿cómo no? Sacango está me parece en Toluca, ¿cierto? Ah, no, entonces el de Chiapas... José Gutiérrez no hubo el nombre pero empecé en el mes de enero el de Sacango el de Sacango es famoso el de Sacanos bonitos y el de Puebla también el safari el safari pero usted iba un safari ahí saliendo así... Hay aquí hay aquí hay sus malitos del señor hay conocimiento bueno pues eso porque aquí me lo recomiendo pero... Te cuento un chiste a ver dice Facebook yo los conozco a todos dice Google yo los sé todo dice Internet sin mí ustedes no son nada y dice la Comisión Federal a que me voy pendejos a que me voy se fue se fue se fue no el coleta con su reto así es bueno pues con esta alegría que nos causa estar frente a usted despedimos el radar alternativo de este día aquí en la opinión de Yucatán muchas gracias 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 don David no sé que tú completaste el chiste nada más tiraste la boca bueno nos vemos mañana hasta luego nos vemos nos vemos nos vemos nos vemos Gracias por ver el video.